¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otras más en el canal, ya se me va la voz, ya se me va la voz Estamos de regreso otras más en el canal y esta vez estoy en las Hunger Games No sé por qué no pegó, ahí está, ahí está, estamos otras en las Hunger Games Y quiero comprobar hoy una teoría muy buena que tengo Que es que normalmente han visto que en estos servidores aparecen cosas tiradas, todo esto Y normalmente yo, hay veces que me ha pasado que como que se desconecta automáticamente por recoger eso No sé si sea leyenda mía o yo qué sé Pero si no mal recuerdo por ese cactus de aquí, este cactus de aquí exactamente Hay cosas, ahí ya incluso veo unos pantalones tirados No sé si ahí había una espada o algo También creo que hacia esa dirección por donde creo apenas hice el VIP Ahí hay algunos, no, no voy a ir al centro, me voy a ir directamente a lo que hay aquí A lo que hay aquí, lo que hay aquí no es nada, no es nada, no es mugres pantalones Me cago en todo En serio, en serio, en serio, tanto para esto Pues nos vamos, ya saben que la última vez que jugamos en el desierto Pues no salíamos a un equipo poderoso Pero hoy, hoy vamos a jugar, hoy vamos a jugar Solo, sí, vamos a ver si podemos hacer algo útil, algo provechoso Y ganar una partida de una vez por todas Fíjense, fíjense que cuando empecé a grabar los Hunger Games Todo iba bien, todo iba perfecto Y de repente, de repente, no sé qué pasa Y me voy en caída libre, me voy en caída libre Pero de una forma que no es normal Este, vámonos, vamos de aquí Porque, 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 porque Va a venir gente, ya muchos se conocen los cofres Ya muchos se conocen todo Este, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí está, tenemos flechas, muy bien, muy bien Flechas son, son importantes Este, comida, comida, zanahorias son buenas Las papas, no, evidentemente Para medio corazón que te recuperan Pues no, no valen la pena Este, necesito pechera Necesito una pecherina Y ese tipo que es lo que tiene Este Yo veo que está corriendo, yo veo que está corriendo Y no sé por qué me da que lo voy a tener que matar Que lo voy a tener que matar Ven para acá Ven para acá, ven para acá Por lo menos no No intento huir Lol La señal, la señal, la señal, la señal, la señal Tengo que voltear otra vez Ay, todo, todo, lo que tengo que hacer Este Es que si, si grabo más cerca Pues evidentemente se va a oír más ruido Esto es casi, casi ley de vida Pero vamos a intentar jugar tranquilamente Pacíficamente No vamos a matar a nadie Sí, cómo no, cómo no Esta espada que nadie más la recoja Me voy a equipar el mechero Que es algo Algo que sí o sí necesito equipar Vamos a prender esa parte de aquí Vamos a ver si me puedo quedar también con el arco No, con el arco dije Este, vamos a prender otra vez Y me quedo con el arco Voy a ir al centro Voy a ir al centro Ya nomás quedamos cinco No, quedamos ocho Perdón, pero es que Frost Healer Tiene un cinco al final Este Y los pajarillos Como ven Como, como, como Como cantan Es que este es impresionante Este es impresionante Este Yo, yo aquí en mi casa Pues tengo un No, árboles A más no poder Y pues vienen Y están aquí todo el rato Y pues normalmente Para grabar los videos Pues sí, sí Se oye medio raro Me cago No, no, no No está volando No está volando Y ahí ya le iba a ir a matar Por volar Pero no No está volando Pero aún así Lo vamos a matar Por campear Porque oye Que a estos momentos No lleves nada Oro Oro Encontró oro Ah sí Encontré oro Encontró oro Encontrás nada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Que dejo aquí Una pichera más buena Este nos la equipamos Este no No llevo mucha comida Así que vamos a tener que Ahorrarla Pero como Normalmente van a llegar Cientos y cientos De tipos al centro Eso espero ¿Cuántos quedamos? Seis Quedamos seis Uf Uf Seis, 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 seis Este vamos Vamos, vamos Vamos No, no veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie No observo a nadie En el centro ¿Cuánto queda? Allá Voy a hacer la refil Voy a tratar De alejarme Principalmente Para que no No me lleguen a ver Por si llegan al centro Aunque la otra sería Es que estoy seguro Que aquí están Como buitres ahí Y vean Ya apareció uno Ya apareció uno Joder Son tres Y falta que sean team Falta que sean team Falta que sean team Tengo tres flechas Tengo tres flechas Vente, vente, vente Cabrón Ven, ven, ven Yo solito contra ti No, no No es cierto Un hacker Mierda Se me Tiren Ven Ven lo que les digo No, no, no No Chíngenselo Chíngenselo Vamos todos contra el hacker Todos contra el hacker Me uno ustedes Me uno ustedes Con tal de chingarme al hacker O sea, me da igual Me da igual Frost killer, frost killer, frost killer Vas a morir, vas a morir Pero Pero cárguense al hacker ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Yo voy, yo voy contra el hacker Péguenme si quieren a mí Mátenme Pero, pero, pero Yo voy contra el hacker ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldito cabrón Maldito cabrón Hijo de puta Dejen, dejen ¿Cómo? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está Allá está campeando Me cago en ustedes En serio, en serio, en serio, en serio En serio Pues quémense, quémense cabrones Quémense cabrones Por ser unos cabrones Hijos de No puede ser En serio Ven lo que les digo En vez de que nos saliemos Y digan No, no, no Vamos a estar por el hacker No No, no Lo primero es Es matar al intruso ¿Verdad? Me cago en todo Me prefieren matar a mí Que matar al maldito hacker Que esto sí que va a ser Venga, venga Tengo el arco Tengo el arco Toma No le di No le di No le di No, me cago en todo La partida se queda grabada Ya saben Entonces principalmente Porque aparece el hacker Frostkiller5 Un saludo a Tu buena madre Hijo de tu Re Maldito hacker Ven Pero ven Saca dinamita Saca todo Y aún así Se pone a campear El vecino No sabe jugar Y se pone a campear Y todos los demás Vienen a Hasta aquí Hasta aquí Los juegos del hambre Esta partida Sí la voy a subir Aunque perdí Pero la subo Me cago en todo Nos vemos Hasta la próxima Y adiós